¿A quién, a Pancho? A Pancho Briseño Hola chiquillos, estamos acá de nuevo con el Pancho Estamos en la reina de inauguración de la marca Cecilia Bolojo Apologi, así que se va a estar lanzando la nueva colección Primavera-Verano así que los vamos a acompañar aquí en toda esta venta, así que les vamos a estar buscando un poco más de lo que se ha tratado ya estamos aquí con la Clau García así que le queremos preguntar ¿Qué le parece que estos eventos se están realizando acá en Conte? ¿Y qué esperas tú del evento también? Bueno, primero que todo feliz de que se descentraliza un poco el tema de la moda Cecilia Bolojo con la primera vez que viene la construcción anteriormente que ha estado lanzando otras colecciones, pero en el Mall del Tremor yo creo que un poquito de venir a Palabra del Centro también es a Iguala que no sabe más gente que se pueda conectar con este evento conocer cuál es la propuesta que ella va a proponer y es importante que las festinas también se vean un poquito más que la moda además estuve viendo acá en la revista, esta revista, este catálogo que ella lanza y vamos a ver muchos colores, pasteles vamos a ver mangas, vamos a ver el denim, que eso es algo que pasa de moda y si te fijas, flores, líneas, off the shoulders mostrar un poquito lo otro y la femenidad, yo creo que se va a robar la pasarela, muy bien un aplauso saludar a nuestros clientes la decisión de compras están las mujeres y están acá, quiero agradecerles su preferencia de siempre y 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 la estuvieron remodelando por harto tiempo y hoy día se reinauguraba y aparte se lanzaba la colección primavera-verano de Apolo G que es la marca de Cecilia Oloco y entonces vino gente, espera que estés cansado con esto la mayoría de la gente era gente de clientas que estaban invitadas que estaban invitadas a presenciar el evento y 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